Marrón es un cantante, compositor y productor mexicano radicado en la Gran Manzana. A la pasada edición de la Conferencia de Música Alternativa Latinoamericana de Nueva York, llegó con su nuevo sencillo 4AM y con el video que lo acompaña. En la sala de prensa del evento hablamos con él. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Marrón y estoy muy contento de estar aquí en el LAMC celebrando los 20 años. Marrón, ¿con qué llegas a esta edición del LAMC? Llego con un nuevo sencillo que se llama 4AM. Estoy muy contento de esta nueva etapa que estoy viviendo ahorita con Nacional Records como mi disquera. Y es como el tercer sencillo que saco de esta línea de sencillos que empezó con No Other Place, con Same System, después de mi disco debut que saqué en 2017. Y bueno, contento de este sonido que estoy logrando y la respuesta de la gente, sí. ¿Cómo escribes tú ese sonido y cómo ha sido la construcción del mismo para que tengas sentido y lo sientas tuyo? Pues tengo un rato haciendo música y tengo mucho tiempo ya produciendo y creo que ese ha sido un proceso de encontrar mi sello, ¿no? Lo que quiero decir a través de la música, obviamente cambio de canción en canción. No todas las canciones suenan igual, no todas las canciones tratan de lo mismo. Y eso me gusta también porque no sé lo que va a pasar después. No sé qué sonido voy a encontrar, qué instrumento voy a tomar. Y es un proceso, es una evolución. Ahorita creo que me siento bastante cómodo y bastante libre. Y creo que eso es lo que uno busca cuando hace música, es sentirte libre y sentir que estás llegando a nuevos lugares. ¿Qué te inspira? Y esta pregunta también incluye ese aspecto de la industria, de lo que está pasando, de lo que se está oyendo, de los sonidos que están de moda. ¿Algo de eso permea en tu trabajo, en tu creación? No me fijo mucho en lo que está pasando ahorita, la verdad. Sería bastante, sería un juego muy peligroso que jugar si estoy yo viendo lo que está pegando ahorita y tratar de emularlo o hacer algo similar. Entonces no, la verdad es que no me fijo en las tendencias, me fijo en lo que yo quiero escuchar, en lo que a mí me hace sentir bien. Y si a la gente le gusta buenísimo, eso es como cuando pasa algo mágico, donde conectas con algo que viene del corazón, la gente se identifica, ¿no? Para ti, ¿el origen entonces es un sentimiento, una emoción o es un sonido particular? No sé bien de dónde viene, te soy sincero. Puede empezar con algo tan sencillo como un beat o yo tomar el bajo o tener en mi mente, por ejemplo, no sé por qué tenía en mi mente la 4AM. Me preguntó mi papá, ¿estás durmiendo bien? ¿Tienes insomnio? ¿Qué te está pasando? Le dije, bueno, sí he tenido algunas noches donde no puedo dormir como todos, pero se me hace también como una hora muy peculiar para la creatividad. Y eso la tenía presente en mi cabeza y cuando empecé a hacer la canción, pum, salió. El coro fue algo súper raro como se me ocurrió cantar esa frase, ¿no? Para los que no lo han escuchado, los invito a que la escuchen. Y en fin, fue una canción que verdaderamente la música estaba lista en una tarde. Y cuando pasan esas cosas, no sé dónde vino. No hay que cuestionar eso. Yo nada más, si empiezo a bailar en el estudio y empiezo a agarrar la guitarra y el bajo y empiezo a cantar y me lo estoy pasando bien, es un buen síntoma. ¿Qué viene ahora con 4AM y con tu carrera? ¿Para dónde vas? Estamos estrenando el video de 4AM, un video que acabo de dirigir, que tuve el honor de poder tener esa conexión con la persona que es el protagonista del video, que es un gran bailador o bailarín, no sé cómo se le diga, pero un gran coreógrafo. Y tuve la fortuna de trabajar con él con esa idea que se me ocurrió hacer a mí desde hace un par de meses. No les voy a decir mucho de lo que se trata el video porque es más que nada algo muy estético, algo muy como del feeling. No hay como tal cual una historia, pero es algo que yo quería transmitir porque es lo que yo traía a mi cabeza con esta canción. Y se logró. Me junté con las personas indicadas que me ayudaron a hacer esta idea una realidad. Entonces, bueno, contento por esto del video y contento por estar también aquí en el LAN. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.